Historia para el básquetbol, el ex campeón olímpico. Sigue el lucho, sigue el mar, ya en el círculo, cero, lucha, lucha, lucha. Buena salida de Maidana que lo movió Mayweather. Va cargando de Margarita. Y este gran premio de Monaco para el argentino. ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! ¡Qué golazo de Messi! Parece Leo, parece Messi. El fenómeno de la bestia en el ángulo. ¡Gan Argentina!